en el radio un cochinero el músico naco está con ustedes compitas como ya pueden ver la canción que les traigo ahora para estudiar para aprendernos es esta famosa canción que está pegando con tubo y que se llama en el radio un cochinero si escuchan un poco de ruido es porque estoy lavando mis garras bueno no como le dicen a la ropa en tu pueblo así regionalmente nosotros le decimos garras trapos también voy a ver ya me cambié de trapos decimos la gente más bueno ya casi la juventud no dice trapos garras tal vez sí de hecho hay un dicho por allá en mi región que dice por alguien que se esté presumiendo le dicen cómprate garras mejor dicho de un buen personaje que lo que lo que lo compuso que lo inventó ese ese dicho como le dicen a la ropa ya en tu pueblo compa vamos a empezar este está fácil pero yo sé que seguramente si tocas en algún grupo o ya te la pidieron entonces tal vez te puede servir algo tal vez es muy fácil para ti sacarle de oído pero quizás algo de lo que tu compra el músico naco te va a enseñar hoy te pueda servir algún tip alguna notita por ahí que te sea interesante si no te interesa nada por favor antes de irte regálame un like compa te lo voy a agradecer muchísimo para que youtube eso le gusta mucho youtube pues para que se moche con las caguamas que me dé una buena feria dinero tú sabes pues ahí lo que me quiera dar youtube es bueno y si ustedes me regalan el like me ayuda mucho porque obviamente no es usted ya saben que no es mucho lo que se gana de esto no me dedico a esto para vivir pero lo hago de todo corazón y lo que me caiga es bienvenido más cuando ando de perro que regularmente seguido bueno vamos a darle pues muchachos voy a acomodar poquito aquí el teléfono porque esto está bien rápido esto no ocupa mucho y pues ahorita como está pegando la rola pues te va a servir carnal la canción está en este tono este es un acordeón de mí y el tono mayor sería la y su relativo menor es un fa sostenido menor entonces ahí mérito lo vamos a tocar si tu acordeón es de otro tono no te preocupes carnal nomás fíjate dónde le estoy picando y va a salir la misma canción pero en el tono de tu acordeón ok no hay rollo y por eso vamos a darle viejo nos dice perdón copitas bueno aquí estamos vamos a darle esto está facilito ok es lo primero que vamos a hacer yo sé que ya tal vez lo has escuchado o al menos la tonadita es lo más pegajoso de esa rola por lo tanto así mismo hacen el requinto en este caso ellos esto es lo primero que vamos a hacer compita esta nota es juntándolo cerrándolo y luego otra vez para afuera vamos a hacerlo bien lento para los que compañeros que todavía pues se les hace un poco difícil yo sé que muchos ya la primera dijeron ah ya sé cómo es pero algunos no mira aquí para adentro cerrando el fuelle lo volvemos a sacar y luego esta pisada estos dos para adentro cerrará para adentro cerrará e inmediatamente de ahí le vas a hacer si quieres con los dos como aquí o bien no más como quieras carnal también se puede con uno solito pero entre más le metas siempre va a ser mejor verdad vale más que sobre no que falte viejo entonces ¿verdad? hasta ahí vamos bien ¿verdad viejones? otra vez irá un, dos, tres, un, dos y y luego y luego y luego y luego ah ¿verdad? esta es la parte que sigue y luego vamos a hacerlo desde el inicio para que no se te revuelve ok irá y luego ¿Verdad que sí? Ya le agarraste el rollín Otra vez viejo, mira Un, dos, tres Un, dos, y Y luego Pegadito a eso viejo Entonces esto suena así Yo sé que has escuchado Esa parte, hiciste en la guitarra Pero yo lo modifique un poquito Para que esté más acordeonística ¿Verdad? Entonces Toda esa parte va a sonar así Ajá, y luego ¿Verdad que sí? Esto es Ira Ah, mira Entonces hasta ahí vamos Ira Y luego otra vez Nomás se repite compita eso La voy a tocar toda Lento Para que Si tú ya llegaste hasta aquí Y no tuviste ningún problema Trata de hacerlo conmigo ¿Ok viejo? Vamos a hacerlo lentito ¿Ok? Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Verdad? ¿Verdad? Perdón Si quieres otra vez Y luego Si quieres ¿Verdad? No sé cómo le hacen ellos Si le hacen O le hacen Ya es decisión tuya Como le quieres hacer Y de tus compañeros del grupo Vamos a hacerlo una vez más ¿Verdad viejones? ¿Ok? Este adornito Siempre que toques en este tono Ahí tengo un tip extra Por eso no te voy a cobrar Cada vez que pasas a este tono Viejo Le cabe este adornito Que te acabo de enseñar Tal y cual como el guitarrista Lo hizo ahí Es un adorno Que siempre se hace En muchos acordes menores Entonces como él Tuvo la oportunidad Dijo Aquí se lo voy a meter Ahí le cabe Y le cabe chido ¿Verdad? Bien Entonces Vamos a hacerlo una vez más Un, dos, tres Un, dos, tres Ah ¿Verdad? Y En el radio en coche Y te puedes con todo lo demás Una vez más Si no me equivoco Y tal vez te diste cuenta Y si te diste cuenta Te felicito Por tu oído La vez pasada Una vez Lo hice Diferente que la última vez Pero vamos a hacerlo Como es la última vez Mira Y aquí le voy a hecha Pero no Entonces mira Va a ser todo así Ajá Y otra vez desde aquí Y aquí es donde le voy a cagar Es mucho más fácil Ok Y otra vez Última vez Compita Trata de hacerlo conmigo Y Espero que tengas mucha suerte Un, dos, tres Un, dos, tres Aquí al tiro Ok Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Y Otra vez si quieres Y otra vez Y lo puedes ir acompañando con eso Y lo puedes ir acompañando con eso Nada más el carrido ¿Verdad? Lo hice No, dos, tres Y lo puedes ir i Bueno, alguno de estos adornos tal vez te pudo servir Para acompañar la rola o más rolas que tengan estos tonos Si te gustaron y dices Chale, pero ¿cómo lo hiciste ahí, güey? ¿Cómo lo hiciste? Ahorita por el tiempo ya me tengo que ir Y no tengo tiempo de explicarlos a detalle, esos adornitos Pero aquí en el YouTube tiene tres botoncitos Creo que es por este lado, güey Una de las dos esquinas superiores Pícale ahí y ya está la función Verle buscando, que dice velocidad del video O velocidad de reproducción Y pues hazlo más lento y ahí los dedos se van moviendo bien lento Y todo más chido, ¿ok? Entonces, bueno muchachos, espero que tengan mucha suerte con esto No les quito más su tiempo y sigan adelante Compártanlo, porfa, con sus compas ahí Con sus amistades Amigos y familiares Mi video y les voy a agradecer muchísimo Muchas gracias Seguimos adelante, compa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!